Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, cansado. Bueno, pues no te queda. A ver, hoy hay tres, ¿vale? Este, no pasa de esta noche. Luego tienes el de la cuatro, que está estable y que le puedes dar el alta mañana si quieres. Y luego está este, que ya no orina y respira lo justo. Vamos, que le doy una semana. Disculpad. ¿Yo cuál sería? Disculpad.